Hoy hablas muy de mi vida Hoy tratas a mi amor ¿De qué mueren los llamados? Si no de puro y perdón La espina que te has esclavado Fue porque fuiste un traidor Después que te aguante tanto Dices que no sufra más Sigue el sendero que quieras buscar ¿Quién pueda brotar las nombres y las pobrezas Que tú me hiciste pasar? Dices que soy muy jugada Y que aún no restes mi amor Si yo fui carta jugada Tú fuiste mal jugador No juegues con los amores Porque eres mal perdedor Tú vas a tirarte a los vicios Para olvidar mi querer Borracho siempre has sido Por eso te abandoné La carta con que jugaste La misma te hizo perder Dices que soy muy jugada Dices que soy muy jugada Y que aborreces mi amor Si yo fui carta jugada Tú fuiste mal jugador No juegues con los amores Porque eres mal perdedor Dices que soy muy jugador No juegues con los amores No juegues con los amores Gracias por ver el video.